Hola, buenos días y buenas noches en otros lugares. Pues de nuevo es un placer estar aquí con ustedes en la revista Espacio I más D. Y agradecemos la oportunidad que nos da para platicarles un poquito sobre esta reunión. Que se celebra aquí en la UNACH, más específicamente en el Centro Mesoamericano de Física Teórica. Y el cual constituye el inicio de una de las actividades de este centro, SEMAFIT o MCTP por sus siglas en inglés. El Centro for Teoretical Physics. El cual tiene aparte de actividades como esta, sea de reunión científica. Tiene también actividades de cursos, actividades de visitas de científicos. Y un programa de asociados en el cual se invita a científicos de la región a inscribirse para realizar precisamente actividades científicas en el MCTP. Bueno, en esta ocasión estamos llevando a cabo una reunión denominada Física de Dimensiones Extras. Y para explicar el término y presentar a los entrevistados, que son participantes, speakers de esta reunión, paso el micrófono al Dr. Alfredo Herrera, que es el organizador principal de la reunión. Doctor. Sí, buenas tardes, buenas noches. Pues, en esta ocasión, en el MCTP se está organizando un evento que tiene que ver con la física teórica. Es el primer evento de física teórica que se organiza dentro del instituto. Con el auspicio, por supuesto, de la Universidad Autónoma de Chiapas, con el Centro Internacional de Física Teórica, el ICTP en Trieste. Y la finalidad es, pues, promover la interacción entre los científicos y algunos estudiantes que tenemos de México, Centroamérica, el Caribe, sobre un tema que actualmente está muy en boga y que, pues, esperamos que en un futuro cercano de sus frutos, frutos que tienen que ver con los problemas más actuales de la física moderna que tenemos abiertos hoy en día. Y, pues, voy a pasar a presentar a los profesores que nos están acompañando de distintas partes del mundo, en particular el profesor Gian Massimo Tassinato, que viene de Inglaterra, y a quien le voy a ceder la palabra en este momento. Hola a todos. Disculpe para mi español. Soy italiano y, entonces, no hablo muy bien. Sí, como le dijeron, yo trabajo en Inglaterra, en la Universidad de Portsmouth, que está en el sur de Londres, y me ocupo de uno de los temas que Alfredo les mencionó ahora, o sea, teorías de las sextas dimensiones aplicadas a la cosmología. O sea, intentar entender el origen del universo, cómo empezó, y si nuevas teorías basadas en la existencia de dimensiones extras a las demás que observamos, pueden ser útiles para entender cómo el universo empezó y cómo se desarrolló. Estoy súper feliz de estar aquí en Chiapas, y este meeting creo que va a ser muy útil para desarrollar mi investigación en el futuro. Muchas gracias. También tenemos con nosotros a la doctora Ivonne Zavala, que también es una experta en el área, en materia de cuerdas, y ya viene de los Países Bajos, también nos va a compartir un poquito su experiencia sobre su trabajo. Hola, soy Ivonne Zavala y trabajo en Holanda, en particular en la Universidad de Groningen, y me ocupo de lo que llamamos Stream Cosmology, al final de cuentas es estudiar la cosmología en un contexto de una teoría fundamental de la gravedad, que es la teoría de cuerdas, que es la teoría de cuerdas, esta teoría predice la existencia de dimensiones espaciales adicionales, y bueno, hasta hoy, con lo que sabemos, no podemos excluir la presencia de estas dimensiones, obviamente tienen que estar suficientemente escondidas para que no las hayamos visto, tal vez uno podría preguntarse por qué pensar que es una idea loca, pensar que puede haber dimensiones espaciales adicionales, sin embargo, me gustaría mencionar que ya a finales del 1800, Edwin Abbott escribió un libro que se llama Flatland, en donde justamente él habla de unos personajes bidimensionales, que eran triángulos cuadrados que vivían en dos dimensiones, y bueno, su vida era dos dimensional, había por ahí un físico teórico, un señor que pensaba por qué, que tal vez podían existir otras dimensiones, eventualmente, bueno, van todas las aventuras, y una esfera, un objeto tridimensional, un personaje tridimensional visita, le habla al señor bidimensional, y bueno, pues los invito a leer este libro para que vean que esa idea no es tan descabellada como parecería, y bueno, esas son las implicaciones que puede tener en la cosmología, también, y que nos ayune a entender los ultimísimos resultados que se obtuvieron con lo que se llama el satélite de Planck, y también resultados que se obtuvieron en el acelerador que está en Ginebra, el LHC, en CERP, y bueno, esto es de lo que yo me ocupo, y es un área fascinante, y bueno, sobre el encuentro que hemos tenido hasta ahora, me ha dado gusto ver que hay la participación de varias mujeres, varias estudiantes, pero me gustaría ver todavía más, y también mucho más profesoras en estas áreas tan fascinantes. Bueno, también dentro del evento se cuenta con la presencia de varios participantes provenientes de Centroamérica y del Caribe, como representante de ese sector caribeño, hemos invitado al profesor Max Chávez, también para que nos haga el honor de participar con una ponencia dentro del evento, y nos va a compartir un poquito su punto de vista acerca de mí. Sí, yo soy Max Chávez, vengo de la Universidad de Costa Rica, representando a la Universidad de Costa Rica. En la Universidad hay aproximadamente una media docena de físicos teóricos. El físico teórico trabaja sobre las cosas más pequeñas del mundo, las partículas alimentares, que es más pequeño que el átomo, son más pequeños que el átomo, son lo más chiquitito, y trabajo en esa área que se llama técnicamente el modelo estándar. También trabajo junto con mis colegas en cuestiones de cosmología, que es precisamente lo más grande, el universo tomado como una unidad, su origen, su desarrollo, y tal vez les parece curioso que el físico teórico trabaja en lo más pequeño y lo más grande, precisamente eso es lo extraordinario de los últimos 80 años, tal vez, en que el resultado que lo más grande depende para su desarrollo de lo más pequeño. Y hoy en día las teorías, las fundamentales de la física, de partículas, o por ejemplo, el modelo estándar o las supercuerdas, son precisamente lo que rige el desarrollo cosmológico del universo. Entonces lo más pequeño y lo más grande están profundamente relacionados. La física teórica trabaja en esos temas y también trabaja en temas de tamaño intermedio. Estoy muy contento de estar acá, primero porque México es un país muy amistoso y muy bonito, pero también porque hay un aspecto aquí muy importante y es que hemos trabajado juntos dentro de mi país, pero aislados. Y sería una gran cosa que todos nosotros de esta área mesoamericana y del Caribe, pues nos uniéramos y aprovecháramos los recursos mutuos, interaccionáramos más. Y creo que en ese sentido, este esfuerzo que están realizando aquí la universidad y el instituto, con sede, el centro, con sede en Italia, de hacer aquí una sede local, geográfica, que es un esfuerzo difícil, ¿verdad? Creo que es algo importantísimo y ojalá tengan éxito. Muchas gracias. Pues bueno, creo que con esto damos por concluidas las intervenciones de los profesores. Esperamos que este tipo de actividades en el futuro se sigan incentivando, apoyando, se sigan llevando a cabo. Y ojalá que el espíritu de trabajo conjunto en la zona, en la región de Centroamérica, el Caribe y México, Mesoamérica, se siga incentivando como lo hemos hecho o tratado de hacerlo hasta ahora, y que tengamos éxito en la conformación del MCTP. Por mí también es todo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.